Ecuadorianas, ecuatorianos, autoridades, civiles, militares, policiales, penitenciarias, bomberiles, eclesiásticas, personeros de la media luna roja, cruz roja, organización de las Naciones Unidas, organización de estados americanos, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país, señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre. Este programa está con ustedes gracias al auspicio de la economista y su fortuna. Una fortuna amargamente amasada, pero enradamente ganada. Dulcemente gastada, sabiamente invertida. Centros de servicio multimarcas del grupo Mavesa. Alcaldía de Quito, juntos construimos el metro desde Quitumia hasta El Abrador, juntos trabajamos para vivir mejor. Será desconfortante, como dice Juancito Rosario, saludar con David Lucero, con el señor Guerra, la señorita Molineros. Hoy, lamentablemente, no pude estar en el almuerzo porque tengo que manejar, tengo que manejar. Hoy me hicieron la entrega del automotor y en esas condiciones, a partir de las 14.30, me fue imposible desdoblarme. Lo que significa estar aquí y allá al mismo tiempo. Todavía no he podido llegar a ese estado, a ese nivel, ¿no? Hoy es el último programa del año de Mira Quien Habla. Este espacio que ha tenido tanto éxito. Hoy será un programa de anécdotas, David. El programa de las anécdotas. Con eso le vas mareando, le vas chumando al oyente de la Radio Redonda. Por ahí pueden ser unos goles, se les amaga con canciones. Una que otra novedad y yo creo que los muchachos están contentos. Nuevamente, en la empresa se hicieron ver con carnes, chorizos, un asado, ¿no? Vegetales, patatas, la consabida cerveza. Tuvimos el almuerzo del año nuevo. El almuerzo del año nuevo, bienvenido. El 2018, Aurelio José Dávila Egues, con Diérecis y Zeta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Miguel? Buenas tardes. A Javier Omar, al Pollo, a Lucio, a la audiencia. Buenas tardes. Estaremos hoy en el programa de fin de año. Estaremos aquí en un estudio hasta las 4 y 15, el primer comercial. Y luego bajaremos de una parte de la radio. Está en la Chiris compartiendo con los oyentes, con los amigos. Sobre la experiencia de este fin de año. Las perspectivas, las expectativas para el nuevo año. ¿De Pollo qué vamos a hablar? Nada. Absolutamente nada. Ya famosa me pasa la foto también de su nuevo carro, señor Valdión. Le hicieron la entrega también al doctor Montenegro, ¿no? Mañana la entrega, me dice. A mañana le entregan al doctor. Le felicito a Perido, 3 mil dólares de su bolsillo. Tiene 3 mil dólares menos. Ya el carro, 3 mil dólares menos, dice. Así es. Ya sale del concesionario ya 3 mil menos. Ya para marzo 6 mil menos. Así es que... Por emoción, no es negocio comprar carro nuevo. Y un saludo. Otro es lo más usado. Un saludo a toda la gente en Manta. Nos están escuchando en Manta. Que está con un sol radiante y durísimo. Eh, Javier Omar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Aurelio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A Luis Miguel. A Luis Omar. Bueno, amigos oyentes, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a... A despedir el año, ¿no? Lo vamos a hacer desde la parte baja, acá en la Avenida de Los Iris, al pie del edificio Argentum. Así es que, ya saben. Oyentes de la Radio Redonda. Hoy es 29. Compartimos un agradable almuerzo, un rico almuerzo, con los compañeros de la radio. La pasamos bien, disfrutamos. ¿Cervecita, si no? No, no, no. Sangría. Hubo sangría. Tenía alcohol, ¿no? Claro, sí, sí. No, no. No. Acá no bebemos cualquier... Hubo sangría y... La comida respectiva. Así es que, gracias a los directivos de la radio. Y se acabó ya, ¿no? El año festivo. Mañana trabajamos. El 31 también. Trabajamos. A mí me toca el 31. ¿Tú? El día sábado. Mañana. Mañana. Mañana estaremos desde las 11 horas con el abogado Patricio Palau Duarte, el nuevo ídolo de la Radio Redonda. Paladín del deporte ecuatoriano en Costa Sierra Oriente y Garapagos. Mírez Esmeraldeña, Aurelio José. Bien. Javier. Señor Serrano, qué guapa, ¿no? La bandera de Canadá parece que estiraba. Qué mujer tan bella. Qué mujer tan bella. Aurelio, 2017, ¿cómo le ha ido a la radio? La radio espectacular. La radio se mantiene en el primer lugar en sintonía en Radio Deportivas. Adicionalmente estamos top 8 de toda la radio de Quito. Top 9, me parece. Top 8, creo que es. Top 8, ¿no? Sí, top 8. La radio sigue creciendo. Cada vez contamos con esa generosidad de los oyentes que están en sintonía. Y por eso, muy difícilmente, mientras tengamos este estilo de trabajo, esta escuela, esta forma de hacer programas, nos puedan tumbar. Los dos primeros años. Ahora las radios nos quieren emular, que hasta los colores están copiando. Hacen, hacen mesas tomates, las, las esponjas del color de la radio. Así que gracias, gracias por emularnos. Las esponjas son capéceses. Gracias por escucharnos, gracias por emularnos, pero jamás podrán igualarnos. Peor aún, superarnos. Le decía, Javier, compañeros, que la radio los dos primeros años prácticamente no tuvo departamento de ventas. A nadie le interesaba vender porque eran paquetes difíciles de memorizar y de explicárselos a los auspiciantes. Los dos primeros años prácticamente sin departamento de ventas, la radio ya se vende sola, ya comenzó a rendir réditos el 2017. Porque está chévere todo aquello de la sintonía, que somos los más interesantes del mundo, que nosotros somos el camino, la verdad y la vida. Todo eso está chévere. Pero por fin se tradujo en ventas lo que buscaba la alta dirección y los propietarios, compañeros, de la radio redonda. Sí, entiendo que el balance es positivo en ese sentido, ¿no? Y en buena hora que así haya acontecido, me parece que incluso superó lo que tenían planeado, lo que habían calculado. Y si así ocurrió, pues en buena hora. Qué bueno por la radio, estamos cerrando entonces un muy buen año, ¿no? ¿Este ha sido el mejor año? Sí, pero desde el punto de vista deportivo tuvimos un revés durísimo. ¿Cuál es pura? Porque aspirábamos a estar en Rusia, acompañando a la selección. Pero yo creo que el alto mando se reúne el 3 de enero. Sí, pero la decisión no se ha tomado todavía. Existen posibilidades de que nos traslademos la estación, la radio. Ah, bueno, Brasil 2003 estuvo Ecuador ahí. Yo creo que vamos a estar en el Mundial de Rusia. Tengo toda la... La... La certeza. La certeza. De que vamos a estar en Rusia. Roberto Javier Merchan ya está con emisiones de prueba desde los altos del edificio Argento, un piso 13. Yo les hacía a los compañeros ya disfrazados, transformados, haciendo las delicias del público en los bajos del Argentum, pero la lluvia conspiró. El pollo serrano. Nadie muestra. Se me escapaba el pollo serrano, 2017. El pollo 2017, sí. Hubo retoques en la radio redonda. Fueron positivos, negativos, intrascendentes. El 2017 ha sido bueno para nosotros. 6-0-0-21-80, 6-0-0-21-81, 6-0-0-21-82. Las críticas son bienvenidas siempre y cuando éstas sean constructivas. Javier. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien? No. Ah, ya. Ok. Oye, la ciudad tiene muy poco movimiento, ¿eh? La ciudad tiene muy poco movimiento. ¿Se nota que hay muy poca actividad ya? Es normal eso. Al parecer trabajaron hasta el mediodía, la mayoría de las empresas. Y la gente empezaba a despedir el año. Y hay mucha gente que se fue de, bueno, no mucha gente, hay gente que se fue de feriado, o fue a la playa, o fue a la serranía, o fue al oriente. Pero yo no estaba abandonado. Yo normalmente de mi casa acá hago en la mañana 35 minutos normalmente. Ahora hago 15 minutos. No hay colegios, no hay escuelas, no hay universidades. Algunas empresas inclusive cierran y dan de vacaciones a su personal. Así ocurre. Entonces, hay que luchar de esto, ¿no? Un poquito que estaba lloviendo, ya no está lloviendo. Recuerda facilitar a que la gente de las radios esté hoy tarde, ya en 5 minutos abajo, en la instalación de la Avenida Los Chilis. Para dar un abrazo, intercambiarme con ustedes, como lo hemos hecho en los últimos años. Vengan a leerles, tenemos un abrazo, conversemos, su criterio, su opinión, sobre lo que fue este año 2017 y lo que será el 2018. Antes de la pausa, Javier Omar, del 1 al 10, ¿tú cuánto calificas en lo personal, familiar, profesional, tu año 2017? Del 1 al 10, 8, 9. Ha sido un buen año. Yo me sumo también a ese 8, 9. No he tenido problemas de salud en mi familia. En trabajo aquí en Arreo Posicionado, en mis trabajos también. Volví este año a lo que es mi casa, a lo que fue mi escuela, el comercio. Yo califico este año casi, casi como un 10, casi como un 10, un 9. También ha beneficiado mucho al país en cuanto a lo que es tranquilidad, diálogo, el cambio de gobierno. Creo que el país necesitaba nuevos vientos. Y eso ha dado otra perspectiva al país. Lo malo, digamos, es lo que ha pasado con la naturaleza, ¿no? La naturaleza que ha sido dura con el país en algunas ocasiones. Hay todavía réplicas de temblores, esas cosas, inundaciones. Lo que ha pasado, también la violencia que se ha escalado. Y todo eso es que... Pero es un buen año de celebración, un año espectacular para las radios, los oyentes desde Santo Domingo, Los Sáchilas, Próspero 2018, nos dice Manuel Ramírez. Y también los saludos de siempre, nuestro buen amigo Ewen Calarra, ¿no? Que nos manda también saludos de... Ah, un saludo para Edwin allá en Estados Unidos, en New Jersey. Han informado que está haciendo, pues, mucho frío. Mucho frío, no, 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 no. Con temperaturas bajas, pero en serio bajas, ¿no? Arriba de los menos 10 grados. Así es que le enviamos un saludo a Edwin, a su familia, que tenga un excelente año, dos mil, dos mil dieciocho. Hagamos la prueba, estamos con Chip y Lazo ya en las instalaciones, abajo en las chiles. Chip, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, hola, mi querido Aure, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para ti, para Zeta, Luis Miguel, amigos de la Radio Redonda. Ya estamos acá en los bajos de la avenida de Los Chilis, en plena calle. Bueno, está, está chispeando un poquito, hay que decirlo, ¿no? La gente que quiera venir puede acercarse hacia acá, lo estamos esperando en la parte baja de la Radio Redonda, en la avenida de Los Chilis y Suecia, con todos los personajes, con la característica nuestra. Para cerrar el dos mil diecisiete, como la Redonda lo sabe hacer. Así, señor Dávila, ¿no? Con esa frase que popularizó Pancho García, como Liga lo sabe hacer. Hoy vamos a cerrar el dos mil diecisiete, como la Redonda lo sabe hacer. Ya estamos acá con el abogado Patricio Palau Duarte, la voz de oro del Ecuador. Abogado, bienvenido a los micrófonos de La Redonda, su primer fin de año con nosotros. Tranquilidad, ¿qué tal? Por favor, mi estimado Chipi, a Luis Miguel, a Aurelio, a Javier, a Javier Ordóñez, a todo el equipo de La Redonda. Acá está también Roberto Mar, Roberto Merchan, Jiménez, Santiago. Están los compañeros listos para... En minutos ya traeremos el monigote, ¿ah? Vamos a probar, vamos a probar, mi estimado Chipi, qué tipo de año viejo adquiere el señor Merchan. A ver si Javier Ordóñez nos abre el otro canal para tener también la comunicación. Eso, ahí estamos ya también por el otro. Sí, perfecto, ahí estamos entonces con dos micrófonos de acá. Oye, acompañando antes de la pausa, llegan saludos. Hola, saludos a La Redonda, viajando a Bahía con mi familia. Feliz año a todos, por favor. Un saludo a Karina Rosero, fiel oyente de ustedes. También el doctor Esteban Borja. Hola Aurelio, estoy en sintonía. Un saludo para ti y todos de la radio. Un fuerte abrazo, buen año. Gracias al doctor Esteban Borja. Vamos a trabajar hasta las 20 horas, ¿no, Esteban? No, Chipi. Claro que sí. Claro que sí, hasta las 20 horas estaremos acá. La programación de Mira Quién Habla y Pateando Radios. Ya más adelante vendrá el Omoto. Saludamos a la gente que ya pasa por acá y está en sintonía de la 96.9. Por acá están unos taxis pasando, como siempre, fieles a La Redonda. Los pitos que se hacen sonar por acá, como siempre, bueno, el que pase por aquí, ya sabe, tiene que pasar pitando. Acá lo estamos esperando, las unidades de transporte público, los buses, ahí están pasando por la Chiris en sentido norte-sur. Un auto con una calcomanía, me parece que es de liga. Bien, abrazos, siguen sonando los pitos. Cada otro vehículo. Espectacular. Y aquí está el señor Baldión también, acá en la parte baja. Me decía otro mensaje, Aure, un feliz año. Felicitaciones por todo el trabajo realizado día a día. Soy un fanático, confeso, y cerrando el año con La Redonda. Te pido un saludo para la familia Aguilar, en especial a mi hija Milena. Larga vida a La Redonda. Mau Salazar, viajando a Santos, Dominos, Colorados. También en sintonía de La Redonda. Un abrazo para Mau, fiel hincha del Emelec. Aurelio, te saluda. Armando Ruiz, feliz año 2018. A todos de la radio Redonda. Loco, al Z, al Esteban, a Pamosa, a Pamoga, al abogado, a todos que forman La Redonda. Por cierto, acá en el sur está siendo un pacheco tenaz y una fuerte lluvia, lo dice Armando. Oye, Aure, para la gente que venga acá a la Siris, a la parte baja, hay varios parqueaderos aquí en la mitad de la calle. Pueden venir, ubicarse con comodidad. Estamos en la Siris de Suecia, en la parte baja de la Radio Redonda, en el edificio Argentum, al lado de un restaurante de carnes, para la gente que no conoce. Ya se van ubicando algunos de los amigos de acá ya en la parte baja. Oye, Chipi. Sí, Zeta. Oye, he escuchado que varios vehículos han pasado pitando. Claro, sí, un montón de vehículos han pasado pitando ya. Gracias, ¿no? Gracias por estar en sintonía de la radio. Y esa puede ser una señal de que nos están sintonizando. Ese es el mejor rating de sintonía. Exactamente, tal cual. Javier Omar, ¿quién quemarías tú si te dan a elegir dos o tres personajes o qué quemarías? Se dicen, se dice que el fuego purifica, pero también que hay que incinerar lo malo. Otros dicen, en cambio, que hay que guardar buenos recuerdos de las cosas positivas del año que está a horas de terminar, Javier Omar. ¿A quién quemaría? ¿A quién quemarías? ¿Del mundo del deporte? No, en general, en general. En general. Ya me quieres complicar, ¿no? No, 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 por favor. Y luego tú te sales rápidamente, te escabulles, claro. De los compañeros de la radio. ¿Sabes qué? Yo sí sé a quién va a quemar el abogado Palau Zeta. ¿A quién? No, no, yo también. No, usted es al que le dice Batracio y luego niega que le dice Batracio. Sí, yo también. A él lo va a quemar. A él lo va a quemar. Un abrazo a los amigos que están pasando por acá y nos están escuchando. Están llegando muchos saludos a mis redes sociales. Amigo, un gran abrazo. Feliz 2018 para Quito de la Redonda, full congestión de salida de Quito en Tambillo, todo hacia la costa. Dice Marta Azal, popular Pavarotti, exgerente del Deportivo Quito. Carlos Romero dice, hola Aure, le estoy escuchando desde Baños. Saludos para todos. ¿Quién más nos escribe? Graciela Tirado, Aure, ya sabes, escuchando desde acá. Estados Unidos. Siempre que puedo, les escucho. Un abrazo al Zeta, a los Quito. Además de este año, Aure, compañeros, amigos oyentes, tendremos premios. Tenemos kits de Yodosalil acá en la parte baja. Para la gente que venga, se acerca, le vamos a entregar un kit de Yodosalil. Saludamos, compartimos un ratito, conversamos. Chipi. Capaz que viene algún abastecimiento. No sé, Luis Miguel, usted qué opina. Va a ver, va a ver. Acá ya tenemos un exito. Ya. Tranquilos, ya hablé con la eco ya. Pero vea, los amigos también saben donar, pues. Luis Miguel. Bueno, que Dios les pague cualquiera cosita. Hola, Aurelio, buenas tardes. José Ignacio Jarrín te saluda. Quería pedirte un favor. Si puedes enviar un saludo para el grupo de WhatsApp, los Jarrinangos. Saludos para todos ustedes y éxitos el 2018. Muchos saludos de la gente. De Paul Pérez, siempre colaborando, contribuyendo con información. Atentamente, Jonathan. Paul Pérez, desde la 12 de octubre. Gracias, Jonathan. Ecuadorianos en el extranjero, ecuatorianos en el extranjero. Pampo Buitrón, se une a los saludos. Saludos, amigo. Te mando un gran saludo, un abrazo. Gracias al señor Humano. Más de bendiciones para ti, tu familia y la gente de la radio redonda. Nos dice Esteban Michelena, se une. Gracias, Esteban. Esteban, Esteban. No puedo hablar conmigo. Esperanza y alegría. Besos y bendiciones desde el downtown de Miraflores. Viva. Viva, que viva. Vamos con algo de espiga de amapola, por favor. Vamos con saludos. Efraín Garcés también nos manda muchos saludos. Déjeme leer, si no colapsa. Siga, 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 siga. Mi WhatsApp colapsa después y no hay como leer. Por aquí hay un sudado muy especial. Déjeme verle por aquí. Déjeme verle. No le encuentro. Aquí está, ¿ya? Dice que nos tenemos fotos cuando estemos abajo. Nos están escuchando de San Rafael. Que no coquete mucho. Señor Valdión, por favor, que sea serio. El día de hoy nos dice tranquilamente. Aure, feliz año a todos ustedes. Una gran compañía para todos nosotros. Nos dan mucha alegría cada día. Los mejores de parte de sus fieles hinchas del banco, del pichincha, del CCI. Sí, Patricio. Aurelio, quien habla va a aportar con el abastecimiento. Por favor, que hay mucha promesa a la suya. No, no, ya los compañeros. Ya se está yendo a comprar. Diez minutos, estará listo el tema. Los compañeros están muertos aquí en la antesala. David Lucero, la señora Rodríguez, el señor Pablo Andrés Jarrín. No tienen de qué conversar. Están pegados a los celulares. Un traguito, por favor, tráiganles. Hay congestión. Hasta Patricia Elpilar nos escucha ya. El doctor Javier Salgado. Abrazos para el doctor Javier Salgado también, fiel oyente. Nos escribe también Félix Torres desde Kinindé. Saludos. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya baja la gente en la redonda a estar compartiendo con ustedes en la avenida de Los Chiris entre Portugal y Suecia. Pausa y regresamos. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Musiquita! Hay que votarles, musiquita. Veintinueve de diciembre, ¿de qué más se va a hablar? ¿Cómo se le come el cuento a la gente? De Roberto Garcés y Miguel Pabrales. Vea, Lucho, aquí la gente ya le está aclamando que baje el loco a tomarse fotos. Que siga algo más aclamando, yo desde aquí voy a cantar. ¿Usted va a saludar desde arriba nomás, como siempre? Tipo Lady Diana o Michael Jackson, sacaré mi brazo. ¿En qué tiempo va a sacar el brazo? Deme tres minutos para las personas que están abajo de esta canción. Espiga de Amapola, chiquita. Perfecto. A todo volumen, por favor. ¡Olé, olé, olé, olé! La Radio Redonda, la radio que quema tiempo. La Radio Redonda. Si puede, nos acompaña, David. La luna va despeinada por entre los limoneros y llora desconsolada porque no encuentra un lucero. Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente. Que es más chiquitico el río, que es más chiquitico el río que el rumor de la corriente. La luna va despeinada por entre los limoneros y llora desconsolada. Que es más chiquitico el río, que es más chiquitico el río que el rumor de la corriente. Que es más chiquitico el río que el rumor de la corriente. Que es más chiquitico el río que el rumor de la corriente. ¡Otra vez, otra vez el coro! ¡Mira quien habla de pelotas! 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 Si a tu paso las espinas, las estás volviendo flores. La radio redonda. Bien, para comenzar estuvo bien el personal, el público, el mugroso que dice. Oiga Lucho, acá estoy en la parte baja, ya habló con nosotros, ya habló con nosotros Sandro y Arena, pero lo vamos a invitar acá y está en la parte baja con la gente. Gente viendo, constatando como testigo presencial, Sandro, la sintonía de la radio redonda, pasa el público, pasa la gente. ¿Qué te parece, Sandro, toda la aceptación que tiene la radio redonda aquí en Quito? Yo los felicito a ustedes y gracias por invitarme nuevamente a otro programa de la redonda Quito, su radio redonda. Y la verdad que esto es una calle histórica, por aquí desfilan los campes. Y también las elecciones nacionales que clasificaron los mundiales. La verdad que un placer para aquí los aficionados, cómo van llegando poco a poco, los felicito a ustedes, la aceptación. Ojalá que nosotros tengamos algún día la misma en Guayaquil. Y los buses pasan pitando, los taxis, los carros, es increíble ahí. Y esperamos que Guayaquil pronto se dé igual. Bueno, ojalá sí, porque estamos también en una calle principal, que es la ciudad de la Nueva Kenny, Francisco Orellana. Una calle donde convergen casi todos los vehículos, no solamente particulares, sino también los de servicio urbano. Ojalá tiramos esa línea que ustedes tienen del décimo tercero. Nosotros estamos en el noveno, ¿por qué no lo podemos hacer? Claro, pues ahí están menos pisos para ustedes. Entonces, Sandro, un gusto tenerte acá y compartir contigo. Hoy esperando que vienen a ver los familiares que tengo aquí en Quito. Tengo familiares viviendo aquí en Quito. Me vienen a ver en cualquier momento. Éxitos y suerte a la redonda Guayaquil, a romperla. Éxito también para ustedes, éxito, que es lo más importante. Muy bien, Sandro y Llerena con nosotros. Aurelio, préndale el micrófono, por favor, señor Dávila. Chipi, Chipi, en este momento voy a sacar mi brazo derecho por una de las ventanillas. En este momento, Valdión va a sacar el brazo derecho por la ventana. A ver, a ver, Valdión. Una de las ventanillas del piso 13, en aproximadamente 18 segundos, tomaré contacto ya con la gente agolpada en los bajos del edificio. Ok, en 18 segundos, entonces lo alzamos, a ver. 17, 16. Ya mismo sale, Valdión, atentos. Ya menos, ya. Ya está, ya está ahí, Valdión. Ahí está. Tiene que bajar. Y acá está, acá está un carro parqueado en la city sacando las manos. Dos carros, ¿cuántos carros? Ya mismo empieza a lanzar mochilas desde acá, dice. Lastimosamente, el clima no hace, nos acompaña mucho, está en una pequeña chovina aquí. Pero agradecer a la gente, estamos ya unas 15 personas aquí apoyando. En este cierre de año, espontáneo, voluntario, en compañía de quienes nos dan todos los días, nos dan minutos, nos dan la audiencia, tienen esa paciencia y tolerancia de escucharnos. Oye, Aure, también estamos acá ya con el pollo serrano, bienvenido, pollo. Gerente de bebidas, ¿dónde está ese pollo? ¿Cómo, perdón? Gerente de bebidas. Voy a servir nomás. Gerente. ¿Cómo le va, Chip y Aurelio, a los amigos oyentes, a los amigos que nos acompañan acá? Buenas tardes, allá a Javier, a Luis Miguel, arriba está también David, vea esa foto. Vea esa foto. Sandro posando con los tres, con el tricampeonato. Haciendo el número tres acá, impresionante esa foto. Saca, saca, saca el chispa. Sí, sigue pasando por acá la gente. Bueno, estamos listos acá para festejar, entonces, este fin de año se sigue acercando la gente acá, los amigos oyentes para festejar juntos, porque esos también forman parte muy importante del éxito que ha tenido la Radio Redonda en este 2017, así que los esperamos a que se acerquen acá para, insisto, festejar juntos este fin de año, despedir de buena manera este 2017. Oye, interesante que ahorita pasan pasajeros, vea, ahí está un taxi, un taxi, pasa el conductor. Ahí está el taxi. Y hay pasajeros también que están escuchando en sus audífonos. Claro. Y no pueden pitar ellos. En 15 segundos procedo nuevamente. En taxis, en buses, en bicicletas, un gran amigo, vea, otro taxi, otro taxi. En 15 segundos salgo a la ventana. Oiga, oiga, Lucho, más bien baje, porque acá Aurelio está sin audífonos, entonces más fácil va a ser que usted baje, pues. Pero este momento, este momento me dirijo al ventanal, a uno de los ventanales de la estación. Ok, a ver, va al ventanal el señor Valdión. Alguien de acá quedé poniendo la radio en altavoz, vea, para que escuchemos todos. Eh, a ver, a ver, Lucho. Que baje, que baje, dice la gente. Lo que pasa es que loco baja, está a dos minutos y se esconde. Entonces está allá, castigado, está castigado allá. Y el, 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 el abogado Palau, gracias, nos recuerda acá. Otro amigo taxista, saludos, gracias, amigos, gracias. Y por la, por la Chiri del sentido norte-sur, también están pasando, pitando. Acá tenemos a varios autos estacionados en la mitad de la calle, la gente que se sigue sumando. Esto, estas son, estas son las, estas son las encuestas de carne y hueso, señor Valdión. El auténtico rating, el rating de sintonía de carne y hueso acá con la gente, Aurelio. Lágrimas de escarcha. Sí, en el momento uno tanto habla que hay que hidratarse porque si no. El combo de las estrellas. Con la, con la lengua, con la boca seca y ya no puede hablar. Va a, va a cantar, señor Valdión. Otro taxi, otro taxi. Claro que sí. Saludos. Para los señores taxistas, lágrimas de escarcha. Lágrimas de escarcha del combo de las estrellas. Así es, señor. Perfecto, bien. Buena canción. Cumbiesita pegajosa de hace 45 años, más o menos. Y no va a cantar la de la Economista, el Oromero, el Iquito Vega. El repertorio es grande, es, es, es bastante grande. Tranquilo, Chibi. Ya, perfecto. Chévere. Dos, tres. Un, dos, tres, ya. ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¡Uy, traigan muertos más frescos! Vamos a ver si en la redonda de Guayaquil vamos a traer los operadores. ¡Mal! Abra los micrófonos, amigo Luis. ¿Qué marías de por qué me está hablando este año? Deportivamente creo que a Gustavo Quintero. Ya somos dos. Abajo Gustavo Quintero. A ver, ¿qué nos dejó? A ver, ¿a quién quemamos este año deportivamente hablando en el año viejo? A Carlos Humberto Villacín. A Carlos Villacín. Y no Quinteros. ¿No Quinteros? Quinteros. A mi buen amigo que lo hizo tricampeón de Belén. Bien, Sandro. Bueno, bueno. Sigue pasando, hay un carro rojo. La redonda invita a mover el esqueleto. Estamos aquí abajo. Saludos, muchas gracias. Suéltela, suéltela, señor Valdez. Va, 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 desde el inicio, por favor, señor Ordóñez. A usted lo necesito a ciento veinte, maestro. ¿En qué versión es qué orquesta? ¿Qué orquesta? Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. Siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte. Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena, si notas ese brillo aquí en mis ojos. Son solo dos goticas de escarcha, que no tardan al saber que ya te marchas. ¿Qué es eso? Trompetas, trompetas, trompetas. Agua y ají. La radio redonda. Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. Siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte. Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena, si notas este brillo aquí en mis ojos. Son solo dos goticas de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. En la setenta y dos. Vamos, Zipi. Matando cucarachas. Vamos ahí a cantar y a bailar. Quebrando, quiebra y caña, quiebra y caña. Que suenen los pitos de los carros, que suenen los pitos de los carros aquí en la city. Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. Siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte. Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena, si notas este brillo aquí en mis ojos. Son solo dos goticas de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. Esa es, llegó ya, el escocer viejo, llegó. Cortesía del abogado. Gracias. Abogado, 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 abogado. El personaje del año, ¿no? Sí. No hay nada que hacer. Patricio Palauarte, la voz de oro de Ecuador. Sí, Pilazo. No hay nadie abajo. Qué vergüenza ahora. Mira, mira que te llevo dentro de mi corazón, por la saludcita de la maremía, te lo juro yo. Oiga, Lucho, ve acá estamos con gente, déjeme conversar con la gente. A ver, amigo, ¿cuál es su nombre? Andrés Guerrero. Andrés, ¿siempre oyente de La Redonda? Toda la vida, desde que anochece hasta que amanece, toda la noche. ¿Qué es lo más destacado de La Redonda en este 2017? La entrada de Patricio Palau. ¿Le gustan los comentarios de Patricio Palau? Las peleas que tiene con Pamosa. ¿De qué equipo es usted, hincha? Nacional. El rojo, vea, de a poquito se va reforzando por el otro año, ¿no? ¿Qué le parece? Esperemos que nos vaya súper bien y un saludo para todos mis amigos de Guayabamba y para toda la gente de allá, de la tierra de los aguacates y las chirimoyas. Bien, gracias, amigo, gracias por venir ahí a toda la gente que está acercándose acá. Lástima que el clima nos está complicando un poquito, Pollo, ¿no? Está cayendo una tenue lluvia, pero molestosa. Sí, sí, y hace bastante frío, en realidad. No hay aguacate con el Guayabamba. Ni las chirimoyas. Son una maravilla. Sí, señor. Oiga, el señor Aurelio Dávila ya fue a traer retorno. Sí, ya está. Trajo todo su carro como retorno. Exactamente, es el retorno más grande de la historia. Sí, el retorno más grande que se ha visto. Pablo. Es que necesitábamos solucionar este convivio. A ver, el pollo también está sin audífonos. A ver, algo le iba a decir, Lucho. Queremos cantar, te lo juro yo, con el combo de las estrellas también. Te lo juro yo del combo, perfecto. Buena, salud a otro taxi que pasa por acá. Salud a otro taxi que pasa por acá y nos está escuchando. Con David Lucero. Te lo juro yo, el combo de las estrellas. Mira quien habla de pelotas. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la saludcita de la mare mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú. Y mis pobres ojos, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Las mismas canciones. Y si es que te miento, me castigue Dios. Eso con las manos sobre el evangelio, te lo juro yo. Se sube a los buses, Aurelio. Saludos a la unidad mil veintiocho, acá presente. Y a todos sus pasajeros, escuchando la radio redonda. Cuenta de que te tenía, hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería, cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligaduras y hasta pégame. Échame en los ojos un puño de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la saludcita de la mare mía, te lo juro yo. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la saludcita de la mare mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay na' más que tú, y mis pobres ojos y vivo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si es que miento, me castigue Dios, eso con las manos sobre el evangelio, te lo juro yo. Y ahora vas con uno de un sin tocaría, en cambio yo muero de celos por ti. Claro que la culpa de que eso pasara, no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara, y luego he llorado porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la saludcita de la mare mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay na' más que tú, y mis pobres ojos y vivo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento, me castigue Dios, eso con las manos sobre el evangelio, te lo juro yo. Muchas gracias, Quinto, Santo Domingo, Ecuador y el mundo. ¡Ay, ay, ay! La famosa María Puñales. Vea, pana. ¡Hable! Saquen la mano por la ventana, que cada vez hay más gente acá que quiere saludarlo. Esta es la tercera, esta es la tercera, y me temo que la última. La tercera y la última. A ver, saquen la mano entonces, para que le vean a la gente que está aquí abajo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Valdián. Ahí está la luna en el río. Chibi, ya está. Año, año de la canción, Chibi. Ahí está, vea, ahí está. Ahí está, saludando. Año de la canción anterior. 83-84, de ley. Correcto, correcto. De ley, 83-84. Acá ya estamos amplificados, ¿no, señor Dávila? Ya con alto señal que Merchan y Guerra pueden hacer algo, tuvimos que encontrar soluciones domésticas. De alguna forma. Exactamente, porque si confiamos en Guerra, en Merchan, seguíamos aquí en alto. ¿Cuál es la canción de los años 78? Si no me falla. Jairo Patelina. Que cantó en ese momento Luis Miguel Valdián. ¿Qué más va a cantar, señor Valdián? Esta canción, la verdad, no la había escuchado cantándose. María Puñales, es famosísima. Esta será de hace unos 48 años, 45 años. Oye, Valdián, debe ser 72, 73 esta canción. Sí, señor, sí, señor. Ajá. Aquí estamos tomándonos fotos para el recuerdo con Javier Ceballos, con David Bolívar Lucero. Oye. Voy a cantar de memoria, si me puedes ayudar con la letra. María Puñales. Oye, y para el lado. Palau está por acá arriba. Que baje con el cargamento o el cargamento hay que dar. Me parece que está en terapia intensiva este momento, ¿ah? Guardemos la calma, la mesura. María Puñales. Déjala ahí. ¡Qué fea canción! Porque tus ojos, María, entran como dos puñales clavados en mi corazón. Porque tus ojos, María, entran como dos puñales clavados en mi corazón. Pero sacarán a bailar a los bajos que están abajo. Saquen a bailar a los panas que están abajo. Bailando están. Pero lógico, calentémonos un poquito. Qué lindo bailar bajo la lluvia, señor Valdián. Pero claro, y con la gente de La Redonda, mejor todavía. Por bonito que sea un cielo en verano, comparado con tu belleza. No vale nada. Tú me matas lentamente, María. Pero si... ¡Hablamo, emocioso! Saludos, les escribe ya Jaime Pérez. Saludos, queridos amigos. Un año más en el Top Sintonía. Les esperamos en la esquina Pérez y el 31. Abrazo, Jaimito Pérez. Al ingeniero Jaime Pérez. Al ingeniero, el saludo. Desde la zona bancaria de Quito, edificio Argento, un piso 13. Nos escribe también al propio año un abrazo. Y los deseos que el 2018 sea un año de éxito, salud y mucho plomo. Al llegar los deseos a la gente de La Radio Redonda. Joffre Pérez, también un ciclista empedernido. Saludos, dice. Aquí que manos escribe, saludos a ti a La Redonda. El equipo de La Redonda. Y que el nuevo año sea de éxitos y bendiciones. Y que Carlitos O les pida también de rodillas, perdón, a ustedes. Gracias a la gente que está en sintonía. Mario Andrade, Rodrigo Viteri, Alejandro Duche, Roberto Benalcázar. Nos escribe Esteban, Armando Molina. Mucha, mucha gente a través de redes sociales. Nos manda muchos saludos, señor Baldeón. Así que puede cantar otra canción. El gitano señorón me están pidiendo. Ya, pana, ya cante uno de sus de éxito, espero. Ya, ya, la última es esta. El gitano señorón. Era ahí un gitano señorito. Éxitos, hermano. Mi vida progresó. Oye, señor Baldeón, por esa canción he escuchado usted y Jaime Pérez, nadie más. No, 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 no. A ver, pausa, pausa y regresamos. Ah, ya, pausa y regresamos. Después paso con ustedes, compañeros, a cantar con el público. Ya baja Pablo Jarrín, medio entonado. Pero los de éxitos, vea esta canción, la he escuchado usted y el ingeniero Pérez. Son canciones para la tercera edad, pues, brother. Corten el micrófono, chipe. Uh, preferible las mismas y las mismas. Mira, flojo, repertorio, vacío. Tú, Rizio. Deje cantar. ¿Qué te está yendo? ¡Córrele! Tú, Rizio. Yo no soy vida, no gana, pero no soy sartenero, ni soy bailador. Yo, camelo, que todo el mundo entero se quita el sombrero, lo mismo que yo. ¿Eh? Adiós. Habla. ¿Qué es eso? ¿Qué está yendo la sintonía, viejo? Ok, quedan en buenas manos con los chicos dulces en la parte baja. Un saludo a la gente. Estamos en el treinta y uno. No, pues, para pedales de esto. Ah, usted. Claro, para pedales de esto, de ley. Ah, usted. Pero no. Gracias a toda la gente en la Rebondo, feliz año nuevo y espero que hayamos compartido todos los videos que nos manda Rodrigo Viteri, seguro, Rodrigo, hemos degustado. Alejandro Duche nos dice, Aure, que el año venidero sea lleno de bendiciones para ti y todos los tuyos y estos nuestros nuevos proyectos y que el loco se cante fábula, la única que le sale bien. No, no. Fantasía nocturna con el loco Quinteros, ya, póngales. Fantasía nocturna. ¿Y esa cuál es? Fantasía nocturna, loco Quinteros. Tan, tan, para, van a una cumbia vieja. Ah, ya. De mis grandes. Llega ya Santiago a Jala, por acá nuestro compañero operador. No le complazca en el, no le complazca música a Valdeón. No, ya salió del turno el Santiago. Pero me están pidiendo éxitos de toda la vida, las mismas y las mismas. Ahí les va Fantasía nocturna. Las mismas, las mismas. Por eso. El repertorio del jefe que nunca pasa. Dos mujeres de un camino. Ya, ya va, ya va, ya va. Nunca ellos llevan hacia ti. Se está robando la computadora. Ah, no, ha sido Merchan. No hay una versión un poquito más actual. Una más actual, póngale esa pana. Pero la versión más turla. Póngale la versión de Azuquito. Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos divisé un lucero que lloraba Entonces me transformé en paloma mensajera Y alto, muy alto volé Confundiéndome en la niebla ¡Coro, coro! Lucerito Porque has perdido tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Siéntese nomás en las piernas de los amigos, Chibi Es que es 31 Yo no le hago esa nota A la final es 31 Regale un poquito acá Deje un pasito Bueno, si no estamos bendigando Oye, déjalo aquí Ya baja otro parlante acá para el rector Oye, Bandeón No tiene que cantar pero un rato Para Cruz Morelia En San Carlos Ángeles Cruz Morelia Saludos y ángeles de la narota Cuando volaba muy alto La tierra me parecía Una cumbia gigantesca Con mil velas encendidas El lucero que lloraba Por su amor una estrellita Que se ha escapado del cielo Y en la tierra está escondida Sigue el coro Lucerito Porque has perdido tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos Ah, es un 31 colombiano este Es un 31 caleño Pero de viejos De viejos caleños De viejos cumbancheros Vean eso Ojalá y así cada vez más acalambradas las canciones Para que se despechen y se larguen Aurelio Dávila ¿Sabes cuál me parece? Bien bacano Déjenme ver mensajes primero Las mosaicas también ya Empiezan a reportarse pues brother Fin de año Oiga hay un montón de gente que nos escribe por Twitter Ah, Eduardo Pesantes Por favor un saludo a mi esposa María Que está en el lecho del dolor Y a mi hija Camila Les estamos escuchando en la casa También Josué Catota Vean no será amigo de Jonathan Catota Debe ser, familiar Javier Herrera No se vayan Ya estoy por Cayambe Ya les caigo Aquí estamos hasta las 8 de la noche amigo Tranquilo No se preocupe Cristian Noroña También Esteban Ha tomado una foto De su brazo Vean señor Valdeón Acá ya en las redes sociales Se van viralizando sus fotografías Sacando el brazo Saludos también para Enfermo Liguista Y a todos quienes nos escriban A través de Arroba la Radio Redonda A Ronald Collante Dice un saludo desde Londres Les envío un fuerte abrazo Y un feliz año nuevo A todos ustedes Espero algún día conocerlos Bendiciones Gracias a Ronald Ojalá que nos pueda visitar En algún momento Saludos a quienes viven en el extranjero Ecuatorianos en el exterior Un saludo De la Radio Redonda Se va conformando de a poquito La Tribuna Azul de La Redonda Con Patricio Palau Sandro Llerena Y Pablo Jarrín Acá Ya tenemos Ya tenemos el sonido Amplificado Las de siempre Chipi Eso Ahí si ya podemos estar calibrando Señor Valdeón Vaya y que bello Las de siempre ¿Por qué me miras así? De la zona de la dinamita Vamos David Desde el episodio de siempre ¿No? Desde el eterno Del que no cambia Del que no varía Porque viene Maragán ¿Qué tal? Un viejo Oigan Lucho Lucho Saludos para Germán Cubero Fiel oyente de La Redonda Desde que comenzó el proyecto Nos acompaña con su sintonía también Qué bueno saberlo Ahí va A todo volumen Que escuche Quinto, Ecuador y el mundo ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Esto es para las mosaicas Esto es para las mosaicas Este cuerpo que fue tuyo A placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus casos Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo amor y mí Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame ¡Bravo! Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Después dice a él Dice a él Everybody dancing now Por favor La copia de la guita santa Me dicen después Ay Está programando la música Iván Guerra Guerrita La radio redonda Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja Abajo, abajo, abajo todo Chimpín Confía donde acercas a mí Mátame, cariño Y luego de tus manos el té Hoy eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo amor y Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Usted es por delón, Roberto, no Usted es por delón, que sí, dice Que me dicen el piraña Yo no soy mordero Sinceramente Que sientes cada vez que me voy Ya no Lo que es su lengua larga es Ya ni eso Oiga Lucho Sí ¿Sí tiene abastecimiento arriba? Sí, acá estamos completos Acá, olvídese Estamos bien apertrechados Claro Incluso tenemos alimentos no perecibles Ahí va La cumbia de la Agüita Santa Eso es buenísimo Oye Luis Miguel Tatis Montalvo Dice feliz año Son los mejores Los escucho todito el día O toditito el día David Soria Nos desea un feliz año El Pancho y Eduardo Lo mismo Luciano Valareso Es grato escucharlos Y Sachi Lasiti Excelente programación de fin de año Sigan adelante Son los mejores Saludos desde Santo Domingo Oye Zetas también Saludos desde Nueva York Raúl Sánchez Nos dice también Un hincha en Macarae Duque Eras también Está en sintonía Oye Abre Y a la gente que está pasando aquí por las Chiris Que hace sonar sus pitos Gracias por estar con la redonda Espectacular Los pitos Parece que estuviesen festejando el campeonato de algún equipo No Es la radio redonda Aquí en la Chiris El quinto parece a puro taxi Va Va Oiga salud en Canadá Para Andriu Loza El hijo de Yanet Cumple 18 años Saludos a la gente en todo el mundo Se nos saluda Muchas gracias Vaya ahí con esa Vaya ahí con esa cumbia de la Agüita Santa Lucho 1978 78 los príncipes A Franco Esteves de Gotabalos Saludos Franco Muy amable Vamos Año 76 78 76 Ya se aspira el vino aroma de mi tierra Me espera con ansias De la Agüita Santa Ya se aspira el vino aroma de mi tierra Ya se aspira el vino aroma de mi tierra Me espera con ansias De la Agüita Santa Mira quien habla de pelotas La, 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 la Cumbia, cumbia de la agüita santa Cumbia, cumbia del amanecer Ya se aspira el vino aroma de mi tierra Me espera con ansias de la agüita santa Ya se aspira el vino aroma de mi tierra Me espera con ansias de la agüita santa New Jersey, New Jersey, en Factoriano de Washington Ya se aspira el vino aroma de mi tierra Me espera con ansias de la agüita santa Ya se aspira el vino aroma de mi tierra Me espera con ansias de la agüita santa Suéltala pa' que se defienda Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha Ya se aspira el vino aroma de mi tierra Me espera con ansias de la agüita santa Ya se aspira el vino aroma de mi tierra Me espera con ansias de la agüita santa Bueno, Lucho, bien Chibi Bien, cuente, Aurel Al Zeta que baje Al Zeta que baje que ya está la ley llamando por acá ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Por favor Acá está la autoridad, cuidado Oye, Zeta, déjame conversar aquí en la parte de abajo Un segundito, Pablito Hay un montón de saludos No, porque Zeta sale 18 horas, ¿no? Por favor Ya, perfecto, no puede bajar Acá está con nosotros un fiel oyente de nosotros de Zeta Está aquí el doctor Marcelo Muriel Bien, un saludo para el doctor Muriel Saludos, doctor ¿Cómo estás, doctor? ¿Todo bien? Todo bien, Chibi, aquí Viendo a toda la afición de la radio redonda ¿Qué te parece la gente que pasa por aquí? Va pitando, se acerca a saludar Extraordinario Cómo la gente tiene tanta acogida con esta radio Cada vez más la gente que se queda Viendo qué es lo que pasa Conociendo a los personajes de la radio Las estrellas y todo ¿Qué es lo mejor de la radio redonda en este 2017? A tu criterio La variedad de programas El contenido de los mismos Las historias del abogado Palau ¿Sabes para mí qué es lo mejor de la radio redonda en este año? Federico Sí, también un personaje Y a mismo viene el Federico Gracias, doctor A las órdenes Chévere, ahí el doctor Muriel Aurelio Dávila Que se está tomando fotos con todo el mundo ¿Con quién se está tomando fotos, Aure? ¿Con la dueña de los días de Zeta? Entreviste, entreviste Entrevista Entreviste, entreviste Por favor, a la autoridad A la autoridad del Zeta, por favor Gracias Pero, pero Una persona que me cuestiona mucho en Twitter Ahí, ahí puede, puede conversar Saque unas declaraciones de ahí Estamos con la audiencia femenina A ver Ya, perfecto Pero habla, señor Dávila, verá que radio No, no, no Que no, que no dicen Hola, buenas tardes Buenas tardes Esa voz es mona, ¿no es cierto? Sí, mona ¿De qué parte? De Puebla, Recho Puebla, Recho Perfecto Manaví Manaví Así es ¿Y si te dicen por qué? Yo no sé Así son las amigas Hacen bullying Sin amor Sin bullying no hay amor Exactamente Señor Ceballos Señor Ceballos Venga, por favor, baje A las dieciocho Termino mi turno, Aurelio Está la doña en los días de Zeta No sé si a controlar A pasar lista A festejar No sé qué sea Que no responde ella ¿Motivo la visita? Un saludo a nada más No, nada más Nada más que eso Saludos para el Zeta Que invita el matrimonio Eso ¿En serio? ¿En matrimonio? El novio del año 2018 ¿Qué pasa? Hasta por sanidad deben casarse Ya, 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 ya pasó Inocentes Hasta por sanidad ¿A qué siguen aquí? Ya entregó el anillo de compromiso No, ¿qué le pasa? Inmediatamente Oye, Aurelio ¿Tu nombre? Hola, soy Daniela Hola, Daniela ¿Cómo estás? Bien Disfrutando con ustedes Del fin de año Zeta ¿Decías algo, Zeta? Zeta ¿Sí, señor? ¿Decías algo? Sí, Aurelio Permíteme Naldo Laerre Dice saludos desde España Soy médico Estoy saliendo del aeropuerto De Barcelona La gente lo escucha En el extranjero Cristian Bonilla Saludos desde la Tacunga Roberto Juan Molina Fiel oyente de la radio Un saludo para Roberto Allá en New Jersey Con frío Dice A Juan Carlos En Tito Ques Méndez También un saludo Agata Grace Igual A Javier Díaz Feliz año Nos dice Andrés Chila Feliz año Todos los que conforman La radio redonda Gracias por todo Nos escuchan Zeta También en la Tacunga Cristian Bonilla Dice espectacular El programa Saludos desde la Tacunga Saludos desde la Tacunga Cuidado 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 María Morena De Hugo Blanco María Morena Es de año 75 Luis Miguel Exactamente Yo diría que un poco antes Incluso María Morena María Morena Es cuando yo tenía 12 años Acababa la primaria Y era un éxito En radio musical En radio visión María Morena Este es un programa Para gente avejentada Exactamente Para gente que se quedó Dormida en el tiempo Vea pana Pero acá hay un montón De jóvenes Yo trabajo para los viejos Várselo por lo menos Sacando el pañuelo Todos ahí Sacando el pañuelo Una, dos, tres Quise que su mano Fuera mi mano Quise que sus ojos Fueran mis ojos Quise que su boca Fuera mi boca Quise que su aliento Fuera mi voz Pronto aprendí Lo que era ternura Pronto aprendí Lo que era cariño Pronto aprendí Lo que era tristeza Cuando en la playa Me dijo adiós María Morena ¿Qué es eso? Tus lágrimas quedaron En la arena María Morena Lloraste a pesar De ser tan buena Ya no tienes felicidad Pa' parar, pa' parar Vas sintiendo la soledad En la playa Te ven llorar ¿Qué es eso? Tu ternura fue con el mar Y que dio a Venezuela Hola Venezuela Chao Bienvenidas hermanas y hermanos Venezolanos Chao Para ustedes Qué pena que el programa no dio Pero ya estamos hablando Para hacernos cargo nosotros De Hola Venezuela Con una conductora llanera Ese es el único requisito Ajá Quise que su boca fuera mi boca Quise que su aliento fuera mi voz María Morena Tus lágrimas quedaron en la arena María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tienes felicidad Pa' parar, pa' parar Vas sintiendo la soledad En la playa te ven llorar Tu ternura fue con el mar Su risa se marchitó Para la gente veterana Para la gente que ya está Virando la esquina La gente que está jugando ya tiempos extras Para ellos Estas humildes cancioncitas Volvemos Está pidiendo a Doro vea de bronco Oiga Luis Miguel Acaba de llegar Nuestro amigo Marquito Salazar Con un frasco Así que bajará Marquito Bajará Un momento menos pensado Estaremos con Marquito Tenemos que ver Pobre Pero Así es Y tenemos todo para el mundo Vasco Y allá en Estados Unidos Del mundo Un abrazo gigante Gracias por la sintonía Y por la amistad No escribe en redes sociales Adoro Bronco Adoro Los Estados Unidos de América New Jersey New York Alabama Philadelphia Washington Connecticut Maryland La hicimos con gestión Hay un trancón En la avenida De los Ciro Alcemos el volumen Señores taxistas Por favor David Adoro La calle que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Pueblo ratos felices Los adoro Vida mía Vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca De mí No separarme De ti Ahora Y es que eres Mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Mira quien habla De pelotas ¡México 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 Vamos a cantar Bola de cabrones! ¡Órale! Javier Lucero Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Toda la Plaza México ¡Ahora! Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca De mí No separarme De ti Y es que eres Mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Una vez más Una vez más La radio redonda El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Y la mía Ustedes Yo te adoro Hasta ahí nomás quedemos Adiós Habla Acaba de llegar Otro frasco Gracias a Terwin Al ingeniero Terwin Gracias ingeniero Oiga Hay un servicio social A la gente en el sur A la gente del municipio Que maneja el tema de la basura Por favor Vayan al sur A la urbanización Y es food Está acumulada la basura Tengo una manito Que ande a cera Oiga Un saludo Si Chipi Por acá Lo estaba viendo A Sandro Yerena Cantando Adoro Si le gusta Claro pues Muy bonita Muy bonita Muy bonita ¿Qué tal la interpretación de Baldeón? Increíble Bueno Mira la gente Como sigue sumando a Sandro Si eso es Que la voz de él Es incompatible Y ya lo ve Y ya lo ve El equipo de Rafael Y ya lo ve Y ya lo ve El equipo de Rafael Tiene el Ecuador MLE tricampeón MLE tricampeón MLE tricampeón Bien buena Salta acá el abogado Palau Y Famito Jarrín Con esa canción Un saludo para Mateo Murillo También está en sintonía En la radio de Ronda Saludos Gracias Gracias Por tanto Baldeón Tenemos ya tres frascos aquí La noche se hizo larga Ay, 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 ay La mano al pecho Todo Señoras y señores Del himno Esta canción Te juro Me hace daño Psicológicamente Pero que cante La avenida de los ciris Los oyentes de la redonda Desde el inicio Con reverberancia Por favor Efecto Propio En un concierto Multitudinario Dos mujeres Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido mi destino Por vivir Una ilusión Un camino Dos mujeres Dos mujeres Cuando ella apareció Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto Cómo sigo con este amor Y el camino Que voy a andar Tiene rosas Y tiene espinas Lastima mi alma Mariposa Que no voló Una flor Que se marchitó Esa es la sola Por culpa Del hombre Que me engañó Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido mi destino Por vivir Un maíz Apamichao Apamichao Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Era tan feliz con él Y ahora me pregunto Cómo sigo con este amor Y el camino Que voy a andar Tiene rosas Y tiene espinas Lastima mi alma Mariposa Que no voló Una flor Que se marchitó Eso solo por culpa Un camino Un camino Un camino Esta canción es un clásico En el convivir chuteño Me tengo a decir Hola, ahí sí Oiga, es que nos cierran el canal Pues acá estamos queriendo saludar a la gente Un abrazo para todos Quienes se siguen sumando Siguen llegando acá a la avenida de Los Chiris Para compartir con la redonda El cierre del 2017 Y la gente sigue pitando También va a verme más tarde Ya tenemos en este momento Los premios de Yodosalil Así que vamos a ver la mecánica Para irles obsequiando ¿Cuál es la sugerencia? Que el abogado baile Y que lo imiten al abogado Esa es buena idea ¿Abogado usted está dispuesto a bailar? Abogado 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 Abogaster Abogaster La gente lo aclama Oiga, es increíble Gracias a la radio redonda Oiga, hace 15 días Ahí estaba ¿Cómo era el baile? ¿Pero cómo era? ¿Cómo era el baile? A ver A ver Se prepara el abogado Palau Para hacer el baile Histórico Vamos a ir La música Lucio Póngale desde el inicio Lucio Por favor Mira mami ¿Cómo es abogado? ¿Cómo es abogado? Vamos Ahora, ahora, ahora Pótese como arquero Ahí va Dale abogado Vamos, vamos Dale abogado Grande abogado Aplausos para el abogado 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 Bueno, muchas gracias Se me ocurrió algo para entregar a los amigos del volante ¿Qué les parece? Que se acerquen los señores conductores Ponen el parlante alto volumen Saludan acá Y se llevan los combos ¿Qué voz? Yodo Salil Yodo Salil, efectivamente, Pablo Andrés, ¿verdad? ¿Qué contienen, Pablito, los combos de acá? No, es un kit que tiene absolutamente todo para... La cremita de Yodo Salil, ¿no? Claro, esta cremita es fabulosa Es fabulosa Usted sufre un golpe Y un... Una rociada, ¿no? Queda tranquilo Se unta la pomada Sí, sí, sí Así que a los taxistas O a alguien que quiera imitarlo, ¿no? Alguien que quiera bailar un reggaetón A ver A ver, ¿quién se atreve a imitar un lavado? Aquí viene un amigo Vamos a conversar con el amigo A ver, mi pana ¿Cuál es su nombre, amigo? A ver, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes Un saludo muy cordial para toda la gente Bueno, también estoy en los medios Ahora mismo no estoy haciendo... Alguien por ahí de pronto puede identificarme Canal Uno Internacional Me dedico a... ¡Córtele! No, mi querido Luis Miguel Usted va a participar entonces, ¿no? Sí, pero yo al abogado no le voy a imitar lo que baila No importa mi nombre, abogado Voy a imitarle cómo habla Perfecto A ver, pero que hable un poquito el abogado para poder... Mi estimado amigo, muchísimas gracias Muchísimas gracias, mi estimado amigo Bienvenido a la casa de todos La radio redonda del Ecuador Un feliz año Bienvenidos a la casa de todos ¡Payasos! Ahí está Un saludo para Luis Miguel Baldeón Un saludo para Luis Miguel Baldeón El pueblo lo aclama El pueblo lo aclama Que venga, dice, a la avenida de los chiles Todo Todo es... Con todo el respeto, mi querido Claro, por supuesto, claro que sí Me dedico un poquito a hacer voces y eso Tiene buen timbre de voces, buen timbre Por supuesto, soy voz off Conozco acá los muchachos Qué gusto El pollito serrano El pollito serrano Al señor Jarrín Pablo Andrés Al chibi que le dicen Chipilazo A usted, abogado Muchas gracias ¿Quién más está por acá? Aurelio, ahí está Aurelio, ah, sí Aurelio Davila Y por acá, por supuesto A Sandro Yerena Sandro Yerena De la Redonda Guayaquil Sí, señor Bueno Yo quiero Antes de Bueno, y ya la parte final Más bien Felicitar a todo este gran grupo A esta gran familia A la Corporación Canela A la Radio Redonda Que han despuntado en este 2017, 2016, 15 Yo vengo escuchándoles ya mucho tiempo Inclusive en otros medios Mucho más antes Así que para ustedes Y a la gente que está aquí afuera Por favor, un fuerte aplauso Para la Radio Redonda Que son los mejores Los primeros Hoy por hoy Acá en nuestra Querida ciudad de Quito Así que muchachos Muchas gracias Lo hemos hecho Acrededor al combo De Yodo Salil Muchas gracias Para golpes Y todo lo que necesita Para su hogar Muchas gracias Muchas gracias Gracias Yodo Salil Está lanzando globos Está lanzando globos Estoy solo acá En la mesa Quería algún momento Aurelio Quería algún momento Si es posible Quiero cantar Con Luis Miguel Valdión Las canciones de los diracundos Y aquellas canciones Fábula 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 Por ejemplo Fábula Antes de eso Un saludo a la gente A la colonia colombiana Residente de Ecuador Están aquí presentes Me piden un saludo Para ustedes Gigante A los hermanos colombianos Y nos piden Valdión Con placer Quiere cantar contigo Fábula Por favor Está saludando Luis Miguel A ver Saquen la mano otra vez Al estilo de la princesa Diana La princesa Luis Miguel Ahora Ahí está Ahí está Parece Diego Maradona Increíble Haga la de Charlie García Pues de una vez Láncese del edificio abajo A vemos papa también Claro Saluda a la gente El cardenal ¿Verdad? Así es Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego Otro de mis clásicos De las ketchup De las hereje Ya llega por acá El terror de las mañanas David Benalcazar Un abrazo Trae frasco David Trae frasco Con frasco y todo Ahí baila las hereje Adelante las hereje Pero Bailemos todos por favor Dele Me acompañan ok En grupo hay que bailar Casandro le hace punta Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego Rumbeando Con la luna en la pupila Y su traje agua marina Van restos de contrabando Y donde más No cabe un alma Y se mete a darse caña Poseído por el ritmo La gatanga Y el DJ que lo conoce Toca el himno De las doce Para Diego La canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Ahora A mi que me importa pues No hay cosa de brujería Que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería Y ese punto de alegría Arrasta a pagar Y a lo gitano Y donde más No cabe un alma Y se mete a darse caña Poseído por el ritmo La gatanga Y el DJ que lo conoce Toca el himno De las doce Para Diego La canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Lucho Lucho En este momento Está llegando el Federico A la radio redonda Ahí está El Omoto Con el Federico Uno de los momentos Cumbre De esta tarde Alerta Ya comienza a gritar Alerta Alerta Uno Dos Tres Alerta Otra vez Oye los pitos Para el Omoto Increíble Llega el Federico Ahí está con Federico Rigoletto Llega Federico El ingreso Triunfal de Federico Hola Jerito ¿Cómo estás? Bienvenido Mira a la gente Aquí acompañándonos Otra vez Alerta 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 Premios Creo que me voy a ir Para el tema de la calle Pablo Serrano Pablo Ahí viene un amigo Sí, sí, sí Acá viene uno Entrevístalo por favor Pablo Perfecto Acá Entonces tenemos otro ganador Pregúntale ¿De qué equipo es hincha? De Jodo Salil ¿De qué equipo crees que sea seguidor? Melate que azul y grande Creo ¿Por el vehículo o qué? Exactamente Estamos siendo mayoría acá a los tiempos ¿Cómo le va? ¿Cómo le va amigo? ¿Cómo está? ¿Su nombre? Franklin Franklin ¿Dónde estaba cuando lo escuchó? Mirando la tribuna de los chiles Correcto ¿Desde hace cuánto no se escucha Franklin? Como dos años que hago el taxismo aquí en Quito Perfecto ¿Usted dónde es? Santo Domingo, Los Áchilas ¿Hincha de? Barcelona ¿Hincha de Barcelona? Sí Correcto Acá tiene algunos hinchas azules Sí Un gusto conocerlos a todos Gracias Gracias Franklin Bueno le vamos a hacer la entrega entonces Por allá tiene un montón Pollito Por allá tiene un montón Correcto Nos ayuda con una foto por favor Voy a ir por acá Usted quédese por acá con nuestro amigo Voy a ir por acá Con el resto de amigos taxistas Que no pueden bajarse Pero que claro Están escuchando la radio redonda A ver Escuchando la redonda ¿Quién se quiere ganar los premios? ¿Dónde está el amigo taxista? Por acá nuestro amigo Unión Tarki A ver amigo Bájale un poquito el volumen del radio Para que nos pueda ayudar ¿Cuál es su nombre? José José ¿Siempre oyente de la redonda? Toda la vida oyente de la redonda El Deportivo Quito Ve aquí con todo el tema Que venga el pollito Porque somos Un grito Un grito por el Deportivo Quito Un grito Dale Quito Dale algo Dale y dale Quito Dale Amigo chévere Se lleva entonces su premio Yodosalil Le entrego por acá Una de las funditas Estoy aquí a full El tema Gracias Ayodosalil Chévere amigo Gracias por escucharnos En la radio redonda del Ecuador Con los taxis Pollo tú tenías a más gente por allá Me parece Claro No es los amigos taxistas pues ¿Dónde está el otro amigo? Aquí también hay otro amigo taxista A ver por acá Ya tiene el amigo Perfecto Estoy ya en la mitad de la ciris Pollo Increíble Andando campante por aquí No se vaya a chocar A ver aquí está Aquí está un amigo Amigo taxista ¿Cuál es su nombre pana? Alexis No está oyendo la redonda usted pues ¿No ves? Entonces no se gana el premio pues Está ahí oyendo otra radio Gracias Y para por acá Increíble La radio donde todo pasa Y todo puede pasar Señor Serrano A ver acá está un amigo Este si está oyendo la redonda Si está oyendo Chévere amigo Muy amable Gracias a Yodosalil Que frotando y frotando El dolor le va aliviando La gente en la ciris Se sigue sumando Pollo Amigos de la radio redonda Perfecto Acá nos sigue acompañando La gente Sigue llegando La gente acá A festejar con nosotros Este 31 de diciembre Seguimos esperando Entonces Aquí está nuestro amigo Esteban Michelena Viene armado También Viene armado Y apertrechado Esto está de miedo Claro Esto está de miedo Como dice Acá hay otro Otro amigo Del taxi A ver amigo ¿Cuál es un Mundo deportivo? Roberto 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 Se lleva la funda Yodosalil Chévere ¿Siempre hay la redonda? Siempre Perfecto Gracias Gracias por venir Un grito por el Quito Por el deportivo Quito Y dale Y dale Chévere Gracias amigo Dígame Según las tarjetas de Excel Llega el quinto frasco Y llega Esteban Michelena Espectacular El quinto frasco Se hizo larga Larga la noche Mundo deportivo Lady Noriega Para Esteban Michelena Lady Noriega Con maldito amor Maldito amor Lady Noriega No, no, no Maldito amor Te lo dije Niño Te lo dije ¿Tú ves? Maldito amor Lady Noriega Nos tomamos de las manos Chipi, Aurelio Esteban El día que te fuiste Supe que eras para mí Maldito Conocerte que te quiero Que te adoro Que eres para mí La razón de mi vida Para seguir viviendo Y tú Te burlas de mí Que te quiero Y sabes que te adoro Con toda mi alma Que hazme sueños Que deseo Eres mi gran obsesión Necesito de tus besos Y caídas A cada instante Y tú Te burlas de mí Maldito amor Que no le teme a nada Maldito amor Que nacen las miradas Maldito amor Que ha sido mi secreto Maldito amor Me quema, falla lento Maldito amor Maldito amor Maldito amor ¿Cuál es el problema? Chipi, chipi Vamos Se cuente Esta parte es súper, súper sentimental Pero escuche bien En las noches te persigo Como un ave perdida En las noches persigo Tus caricias Como un ave perdida Persiguiendo su nido Como refugio de amor Están los que iluminó mi vida Por tanto tiempo Y hoy tú Tú Te burlas de mí Que te quiero Y sabes que te adoro Con toda mi alma Que hazme sueños Te deseo Eres mi gran obsesión Necesito de tus besos Y caricias A cada instante Y tú Te burlas de mí Maldito La radio redonda Chipi, chipi Entonados por favor Afinados Aquí estamos Afinados con el coro Lubricando, lubricando Tranquilo Esa es la manera Ese maldito amor Que me rompió el corazón Mi secreto Maldito amor Me quema fuego lento Maldito amor 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 Maldito Esa es Chipi Lazo Mundo Deportivo Al servicio del deporte ecuatoriano Trabajando con sentido nacional De tal manera Que estamos acá En la parte baja De tal manera Que Siga, siga De tal manera Que estamos acá En la parte baja Bueno, sigue Sigue llegando la gente El público Oye, Maldión Maldión Ya creo que se fue Esa canción es bacana Esa es chévere Ahí está Buena Muchacha triste Ahí está Chipi la de siempre Vea Noventa y uno Los fantasmas del Caribe Perfecto Pero cantemos juntos Ya Bueno Esta se llama Me enamoré Me enamoré Como por vez primera Por ella sin Gracias de la fe Él sabe que esta es su casa Y puede venir acá En el estado que venga La única persona Iván Que tiene autorización Para llegar al estado De Tiringuaca Y hay que obedecer ¿Ok? Dele Fantasmas del Caribe Desde el inicio Usted y yo chico Bueno Esa es Muchacha Triste Ven Dame Un beso Eso Al taxismo Al taxismo Cuando la vi Me enamoré Me enamoré Como por vez primera Por ella sin El amor se fue E iluminé Con luz de primavera Era tan linda Más linda Que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón Aún cautiva Hey Tú Muchacha Triste Ven Dame Un beso Eso ¡Ah! Mira quien habla De pelotas Noches de fantasía Me están pidiendo Ok En New Jersey En Estados Unidos De América De un alley La familia Ortega Andrade Le quise hablar Y me acerqué Pero no dieron chance ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, estamos cantando Le quise hablar Y me acerqué Tranquilo No dieron chance Si no se le clavaba Le quise hablar Y me acerqué No sé por qué Pero temblé Al verla Pálida flor Me sonrió Mas su sonrisa Era como una pena Era tan linda Más linda Que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón Aún cautiva Eh Tú Muchacha Triste Ven Dame Un beso Eso Y con esta Me despido Chipi Hasta siempre En Ecuador Del alta Mañana tenemos programa A partir de las 11 Con Patricio Palau Duarte La voz de oro De Ecuador Oiga Lucho 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 Más linda Más linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón Aún cautiva Tú Muchacha Triste Ven Dame Un beso Lucho Siga Oiga Lucho Acá En la parte baja De la radio redonda Está el gemelo De Aníbal 2 En serio Sandro Sandro Yerena Se queda sorprendido Porque lo ve El gemelo de Aníbal Aquí en la parte baja Sandro Aquí es el hermano menor Más joven que el Aníbal Pero igualito Llámalo Llámalo A ver Venga por acá amigos Para conversar un ratito A través de la radio redonda La radio redonda Guayaquil Se pasa a la radio redonda Aquí Increíble ¿Cuál es su nombre amigo? Guillermo Alvear De Guillermo Alvear De Esmeralda ¿Usted lo ubica Aníbal 2? Claro que sí Acá también Siempre lo veo Y bueno ¿Usted sí era consciente De que es igualito Aníbal? Ah ya lo vi Que me estaba chequeando ya Claro Bueno Ahí la fotografía Vamos a enviarla A las redes sociales También De la radio redonda Es A ver ¿Es barcelonista usted? Claro que sí Su equipo cada día Está más duro Oiga No vale nada Su Barcelona Quedó eliminado Las libertadores No es nada En campeonato nacional Ya mejor Retírense Muy bien Ahí está el gemelo De Aníbal Espectacular Sandro Lo vio desde el primer momento Igualito Yo pensaba que era Aníbal Que está haciendo Aníbal Por acá Increíble El rey de la cantera Bueno saludamos Aníbal porque le falta Un poco de humo Ah le falta un poco de humo ¿Qué dice ¿Qué dice al respecto abogado? Tremendo Tremendo Bueno Señor Baldeón Sigue por ahí Noches de fantasía Roberto Antonio Me están pidiendo Primero pausa Pero tenemos pausita Ya venimos ¿Qué noches aquellas? Desde Santo Domingo Desde Ayuriquín Nos están pidiendo No tengo dinero De Juan Gabriel Les vamos a complacer Es una amiga Esteban Michelena ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí En la radio Luis Este Contento de ver Como la gente Se va aglomerando Paras del tráfico Falta que vengan Los bomberos Se hace ruido En la ciudad No perfecto Qué alegría estar acá Y muy 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 contento Muy contento Luis Algo de Juan Gabriel ¿Cómo se llama nuestra amiga? Por favor Esteban Cruz Morelia Cruz Morelia En Ayuriquín En Ayuriquín Santo Domingo De Los Áchilas Santo Domingo De Los Áchilas No tengo dinero Con el gran Juan Gabriel Nos despedimos ya De 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 este programa Mañana estaremos A las once Pero quedan en buena compañía Está por ejemplo Jerónimo Meneses Pero tranquilo Que tienes dos horas más Para cantar Hola Jerome ¿Cómo estás Jerome? Todo bien aquí Sobrellevando un Pequeño dolor de cabeza Pero ya estoy mejor Si yo también Tengo un poquito de 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 Debe ser la comida El hígado El hígado debe ser Que no No sé qué será Pero yo Ya no está Ya no está en condiciones Trabaja un treinta por ciento De su capacidad Si Tiene que mandar a reparar A verjolear En el fabricante Luis Póngale No tengo dinero Para esta distinguida amiga En Ayuriquín Santo Domingo Puedes doblarla Mi querido Jerónimo A ver Voy por la calle De la mano Yo estoy platicando Platicando con mi amor Y voy recordando Cosas serias Que me pueden suceder Pues ya me preguntan ¿Hasta cuándo Nos iremos A casar? Y yo Le contesto Que soy pobre Que me tiene Que esperar No tengo dinero No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Yo sé Que a mi lado Tú te sientes Pero mucho Muy feliz Y sé Que al decirte Que soy pobre No vuelves A sonreír Que vas Yo quisiera Tener todo Ya hemos cumplido Con Santo Domingo Hemos cumplido Con Santo Domingo Y chipilazo No sé Pablo Serrano Aurelio José Dávila Déjala ir Déjala ir Y es por eso Que no me Me puedes querer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Para amar Si así tú me quieres Bonito como pana A los labios Nomás Como pana O sea que sea Un vasito simbólico Bonito así como pana Ya como pana Nomás Con esta me voy Me pasa la mano Por donde no es Mi boca en tu boca Quisiera bailar Oiga Lucho Ataba tu ritmo Quisiera bailar Oye papito Quisiera bailar Dígame No va a venir No va a venir siquiera A dar la mano A la gente Que está aquí abajo Les entregaré Unas limosnas En cinco minutos Exactamente Ya pero si va a venir No Déjeme ver No me presione Aquí le vamos A poner una barrera En las dos puertas Para que no salga El carro nuevo Tranquilo No es falso No traje Barricadas humanas No traje el carro Es falso Dato falso Ahí estamos Ahí estamos No no hay L-I-S-A Pero soy como soy Esta es mi época Jerónimo Si se nota Si le bailaste o no Lisa M Lisa M De Puerto Rico El primer El primer disco compacto Que yo compré Que yo tuve El primer Aurelio Hazme caso Está un amigo tuyo Acá abajo Te manda muchos saludos Si fuera una hembrita Me quedaría Pero si es un pana No hay turno ¿Es el ingeniero O el ingeniero? El ingeniero Buenas tardes Buenas tardes Con todos Que gusto Como decía hace un momento En el TO No solamente de este año En sintonía Ya no solamente a nivel local Ni a nivel nacional Que bien se les escucha Que agradable La compañía de ustedes En cualquier momento que estén Un abrazo muy grande Felicidades en el 2018 Y segurísimo Que de aquí para adelante Siempre estarán en el TO Abrazo para todos Que gusto abogado A los años que le veo Personalmente Pero le sigo De todo corazón Que bajes Dice Valdión Oye que bajes Ya estoy retirado De la CETATO Palabras de él Ya estoy retirado De la CETATO Ya no río como antes De tu nuevo carro Ya le bajo yo Ya le bajo yo Ya O moto baja vos entonces Ya le bajo Ya le bajo Un saludo especial De parte de la Corte de Reinas De la Federación De Ligas Barriales Del Cantón Quito Gracias por su sintonía Nos acercamos Al final de este programa De esta producción Pero quedan En buena compañía Quedan en buenas manos A través de la Radio Redonda Paladín Del Deporte Ecuatoriano Este programa Estuvo con ustedes Gracias al auspicio De la economista Y su fortuna Una fortuna Amargamente amasada Pero honradamente ganada Dulcemente gastada Sabiamente invertida Centros de servicio Multimarcas Del Grupo Mavesa Anda Alcaldía de Quito Modernizados Para mejorar la movilidad Y los quiteños Juntos trabajamos Para vivir mejor Buenas tardes Buenas noches Que viva Puerto Rico